Hola, quiero darte la bienvenida y antes de proceder al video que has venido a ver, quería recordarte que te suscribas al canal, que actives la campanita y que nos des un like. No sabes lo que nos ayudas con eso para que otras personas puedan ver este video. Dios te bendiga. La reflexión de hoy, el pueblo comenzó a quejarse. Se cuenta la historia de un esposo que era mal agradecido y siempre se quejaba de todo lo que su esposa hacía por él. Nunca estaba satisfecho. Una mañana ella le preguntó a su esposo cómo le gustaría que cocinara sus huevos para el desayuno. Mientras continuaba leyendo el periódico y con un seño fruncido dijo, Quiero uno frito y otro revuelto. La esposa se fue a la cocina e hizo lo que él había pedido. Fritó un huevo e hizo el otro revuelto, tal y como se los había demandado. Cuando ella puso el plato sobre la mesa frente a él, él se quedó allí sentado mirando a los huevos con el seño fruncido, de brazos cruzados y con molestia en su cara. Su esposa entonces le dijo, ¿Qué pasa ahora? Dijiste que querías uno frito y el otro revuelto. Lo hice exactamente como me lo pediste. Pero allí te quedas ahora mirando los huevos con el seño fruncido y con cara de molesto. Así que, ¿Qué es lo que pasa ahora? Y él respondió, Fritastes el equivocado. Hay algunas personas a las que no puedes complacer por mucho que lo intentes. Siempre se quejan de algo y encuentran el motivo para sentirse disconforme. Pero debemos intentarlo siempre y luego prepararnos para una de estas dos respuestas. Ya sea un sincero gracias acompañado de una sonrisa que, por supuesto, todos esperamos, o debes prepararte para una queja negativa marcada por un seño fruncido. El gracias con una sonrisa ganará cada vez que refunfuñar con el seño fruncido. Quizá todos necesitamos que se nos empuje un poco para que se nos recuerde que hay mucho por lo que debemos dar gracias a Dios. Quejarse fue el mayor problema que Dios tuvo con su pueblo escogido. Viajaron por la vida quejándose constantemente de todo. Se quejaron cuando estaban bajo esclavitud en Egipto, bajo el yugo severo de Faraón. Por la promesa hecha a Abraham, Isaac y Jacob, Dios usa a su siervo Moisés para sacarlos de la esclavitud, mostrando su mano de poder. Podemos leer sobre las plagas que abatieron a los egipcios, hasta que los israelitas fueron puestos en libertad. La escritura nos dice que el Señor endureció el corazón de Faraón y decide salir con sus ejércitos a perseguirlos. El plan de Dios era mostrarle a los egipcios que Él era Jehová de los ejércitos y glorificar su nombre, así nos dice el capítulo. Con esto quería también mostrarle a Israel su diestra de justicia y se sintieran seguros y confiados. Moisés los lideró en la salida y estando a la orilla del Mar Rojo, nuevamente comenzaron a quejarse y a murmurar. Y dijeron a Moisés, ¿No había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué lo has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Que mejor nos fuera a servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Éxodo capítulo 14, versículos 11 al 12. El Señor muestra su poder y parte las aguas para que entendieran que Jehová es el Dios de toda la tierra y con brazo fuerte los llevaba a la tierra prometida. Se calcula que el éxodo ocurrió alrededor del año 1446 a.C. El pueblo fue testigo de las maravillas que había hecho para que fueran puestos en libertad y ante la dureza de corazón de Faraón no sólo pagó gran precio con las muertes provocadas por las plagas, más aún con la destrucción total de sus ejércitos en las aguas del Mar Rojo. Se desconoce exactamente el lugar por donde cruzaron los israelitas para encaminarse al desierto de Sinaí, pero muchos de los arqueólogos concuerdan que debe haber sido por el Estrecho de Tirán para pasar a las tierras de Arabia, un cruce de aproximadamente 16 kilómetros con una profundidad en su primera parte de 250 metros y en su mayoría con 50 metros de profundidad. A la vista del pueblo, Jehová destruyó los ejércitos egipcios tal y como había dicho para glorificar su nombre. El verso 31 nos dice Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Éxodos capítulo 14, verso 31 La murmuración, ¿qué es? Es un comentario que se hace de una persona que no está presente, tratando de que ésta no se entere y con la finalidad de hacerle daño. Expresar insatisfacción o molestia por algo La actitud de murmurar es mostrar descontento por todo. Nada de lo que la persona recibe le satisface. Son de aquellas personas que si alguien les regala algo, se quejan porque no es lo que esperaban. Poseen una actitud arrogante y se sienten que son merecedores de más. En realidad, ese convencimiento y temor les duraba poco porque después de cruzar el Mar Rojo y caminar por el desierto de Sinaí, siempre regresaban a su murmuración contra Dios. La Escritura nos dice en el pasaje principal para la reflexión de este día así Poco después, el pueblo comenzó a quejarse de las privaciones que enfrentaba y el Señor oyó todo lo que decían. Entonces el enojo del Señor se encendió contra ellos y envió un fuego que ardió entre ellos y destruyó a algunos en las afueras del campamento. Así que el pueblo pidió ayuda a gritos a Moisés y cuando él oró al Señor, el fuego se apagó. Después, ese lugar fue conocido como Taverá, que significa el lugar del fuego que arde, porque el fuego del Señor ardió allí entre ellos. Números capítulo 11, versos del 1 al 3. En esta cita nos dice que Dios se enojó con ellos al grado de enviar fuego para darles una advertencia bastante real. Advertencia que quemó los alrededores del campamento. El Señor podía haber consumido completamente al pueblo y decir suficiente, ya basta. Esta gente malagradecida no está contenta con nada de lo que hago por ellos. Mas sin embargo, fue como una advertencia visual contra la murmuración que traían contra Dios. Quejarse nunca le ha hecho bien a nadie. Es un sentimiento que opaca cualquier beneficio que recibimos ya sea de Dios o de los demás. Dar gracias a Dios por aquello con lo que nos ha bendecido es mucho mejor que quejarse de aquello con lo que ha sido bendecida otra persona. Hay quienes parecen no tener nada mejor que hacer que refunfuñar. Algunas personas se quejan de esto y se quejan de aquello y nunca están felices con lo que tienen. Ese es un peligro que debemos tener cuidado de no cultivar en nuestra vida. Ser agradecidos con Dios demuestra nuestra humildad de ser felices con lo que Dios nos da. En muchas ocasiones el Señor ve nuestra actitud hacia los bienes materiales y escoge no permitir que los logremos porque sabe que ellos podrían alejarnos de Él y causarnos más bien un daño y no una bendición en nuestra vida. Es por esta razón que Salomón sabiamente escribió Oh Dios, te ruego dos favores concédemelos antes de que muera Primero, ayúdame a no mentir jamás Segundo, no me des pobreza ni riqueza Dame solo lo suficiente para satisfacer mis necesidades Pues si me hago rico podría negarte y decir ¿Quién es el Señor? Y si soy demasiado pobre podría robar y así ofender el santo nombre de Dios Proverbios capítulo 30 versículos del 7 al 9 Yo sé que naturalmente como humanos deseamos poder tener como para darnos unos lujos en la vida que solo el dinero lo puede proveer Hermano, si el Señor nos bendice de vez en cuando para hacerlo, entonces seamos agradecidos en cada momento y no dejemos que eso nos aparte de Dios y se convierta en nuestro motivo principal para vivir Ser agradecidos con Dios nos dará siempre la satisfacción de ser felices con lo que Dios nos da Hagamos el esfuerzo de no quejarnos por todo de no murmurar porque no tenemos lo que ambicionamos Si no lo tenemos es porque el Señor sabe que no sabremos administrarlo y que solamente nos alejarán de Él Aceptemos que la sabiduría de Dios es mayor que la nuestra En cierta oportunidad me contaron la historia verdadera de un hermano en cierta iglesia latinoamericana que conociendo al Señor se sintió feliz de aceptar a Cristo y llegaba siempre temprano a los cultos de oración El hermano era el primero en llegar y doblaba sus rodillas en oración Este hermano trabajaba entregando pan a las casas para una panadería local Cada fin de semana se quejaba con Dios para que lo bendijera Le pedía poder reunir para comprar una bicicleta con la cual podría repartir a más casas Poder proveer más para su familia y poder dar un mejor diezmo en la iglesia Se quejaba que le tocaba duro caminar durante todo el día y ganaba muy poco Cada culto de oración pedía a los hermanos que le ayudaran a orar por su necesidad El Señor respondió su oración y el hermano pudo comprar su bicicleta Después comenzó el hermano a quejarse que necesitaba una moto porque con ella podría duplicar sus ingresos y también su aporte de diezmo a la iglesia Aquel hermano obtuvo la moto Posteriormente continuó quejándose con Dios y ahora le pedía por un carrito para poder extender su área de trabajo y les pedía a los hermanos que le ayudaran a orar Finalmente este hermano obtuvo el auto Entonces pidió porque pudiera tener su propio negocio y su propia flota de autos y que con eso estaría completo Después de quejarse e insistir constantemente con Dios obtuvo el negocio y la flota de autos Pero al final pasaba tan ocupado que no se le volvió a ver en la iglesia Ya no tenía tiempo para Dios y muy poco tiempo para su familia Lo que pensó que le daría la independencia para ser feliz proveer para su familia y la iglesia terminó alejándolo del Señor de la iglesia y de su familia Mi querido amigo y hermano Quejarse por no obtener lo que deseamos nos puede llevar a ser mal agradecidos con lo que Dios nos da Él con su mano de justicia provee lo que somos capaces de manejar La lección que Israel tuvo que aprender fue dura El capítulo 11 de Números nos dice que después de ver el enojo de Jehová pidieron a Moisés que intercediera por ellos ante Dios y eso fue lo que calmó la ira de Dios Pero poco después continuaron quejándose y murmurando que el maná no era lo que querían y que anhelaban la carne que podían comer en Egipto No caigamos en ese error de siempre quejarnos de lo que Dios nos da Seamos agradecidos con Dios Logramos más siendo humildes de corazón y agradecidos que altivos quejándonos de todo siendo mal agradecidos Nuestro bendito Señor y Dios ayuda a nuestro corazón a estar contento y agradecido por todo lo que Tú nos das Así como también por aquello que no permites que llegue a nuestras manos Tú eres el Dios de toda sabiduría y conoces cada entraña de nuestra vida Tú conoces hasta dónde podemos nosotros administrar sin que ello nos aleje de Tu amor y Tu misericordia Ayúdanos a ser agradecidos y confiar que Tú siempre nos cuidas y nos provees lo necesario En Cristo Jesús Tu Hijo te lo agradecemos de lo más profundo de nuestro corazón Amén Amén